Hola a todos, mi nombre es Agustín y quiero discutirles cómo el estudio de las momias ha dado un avance a saber cómo se comportan los parásitos y los hospedaderos, en este caso los humanos. Es muy importante señalar que antes hay muy pocos parásitos que dan un impacto, digamos, rastreable en los huesos de las personas. Por eso las momias, como la mumificación, hace que el cuerpo se mantenga, los tejidos blandos se mantengan en el cuerpo, pues, más o menos intactos. Eso hace que por una serie de avances en la tecnología, con nuevas pruebas como las que hicieron en el ensayo que vimos, se pueda realizar una investigación muy cercana de cómo se comportaba el parásito, cómo se transmitía el parásito y a qué tipos de edades afectaba, a qué porcentaje de la población afectaba. Todo esto es gracias a las momias. Adicionalmente, las momias nos hacen dar cuenta dónde vivían las personas, en qué estado vivían, qué comían, si están en clima frío, si en clima caliente, si eran nómadas. O sea, la momificación nos da como una vista dentro de las sociedades pasadas y por eso es que es tan importante enfocarse en las momias para entender no solo los parásitos, sino también cómo vivían nuestros antepasados. Hola, mi nombre es Valentina García y les voy a hablar un poco sobre los métodos que se pueden hacer en el estudio de las momias y los parásitos. En el caso del texto se ha dado un estudio de paleopidemiología en el que se logran ver distintas clases de parásitos que no solo afectaban 5.000 años atrás, sino que hoy en día siguen afectando y lo más importante es que son signos de enfermedades crónicas e infecciones parasitarias que están matando a muchas personas. Por eso es que es importante lograr hacer un estudio epidemiológico para así ver estas enfermedades y parásitos y examinar si los parásitos han desarrollado variantes más eficientes cultivados dentro de las momias. Esto también es importante porque nos permite lograr ver un poco sobre con respecto al origen de estas enfermedades y parásitos. Un método que se utiliza en el texto es la biología molecular en la que se toma un segmento de ADN del parásito de más de 300 oligonucleótidos de longitud y un segmento corto de ADN de sinetoplasto para así poder ver el acceso que tiene el parásito a la sangre, cómo se presentan las células y pues en este caso cómo va afectando a todo el ser humano y pues se empieza a desarrollar la enfermedad, las enfermedades parasitarias que pues ya conocemos. Por otro lado también se da un proceso químico en el que la momia se introduce al nitrógeno para poder sacar así la extracción del ADN y buscar probar la hibridación en donde se toman las placas que se lavan, se bloquean y se detectan según un proceso de ambión y así también se logra detectar la sensibilidad pues de las células. Esto es muy importante porque a partir de esto se logra dar una solución, se puede lograr dar una solución con respecto a las infecciones parasitarias a todos estos temas de enfermedades crónicas que nos siguen afectando hoy en día y lo más importante es que también el estudio logra demostrar un poco cómo nosotros a veces podemos pues curarnos de algunos parásitos que tengamos, sin embargo estos siempre siguen como estando dentro de nuestro cuerpo. Hola, yo soy María Claudia y hoy les voy a hablar de quién fue primero el parásito o el humano. Entonces primero me gustaría decir que durante la historia a medida que los humanos fueron desplazándose en diferentes direcciones estos tuvieron que adaptarse a algunas condiciones ambientales de zonas particulares animales de la naturaleza y conforme a que ellos se extendieron o se desplazaban a nuevas regiones estos estaban en contacto no solo con la flora y fauna de estas zonas sino también con los microorganismos presentes en vegetales, animales y o tierras y agua del hogar. De igual modo ellos, los humanos estaban en contacto con algunos animales infectados que podían transmitirse no solo al consumirlos sino también al contacto a ellos. Así pues los humanos se pudieron haber infectado parásitos y cuando un grupo controla la infección por un parásito lo adoptaba y lo transportaba a otro sitio con él ya que ellos se mantenían en constante movimiento. En otras palabras, esto quiere decir que la migración de la gente conducía a la transportación de microorganismos infecciosos hacia nuevas áreas en donde antes no había y ahora sí debido al desplazamiento de los humanos. Ahora, para contestar la pregunta me gustaría decir que con seguridad se sabe que los parásitos están desde el inicio de la historia sin embargo, estos al principio estaban en animales, plantas o insectos y se fueron transmitiendo a los humanos y esto no fue posible saberlo antes ya que no teníamos cómo verlo hasta la invención del microscopio que fue en donde se pudo ver y conocer que estos microorganismos existían. Gracias.